Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vengo a enseñaros una noticia acerca de XRP, y es que hoy ha vuelto a pasar lo que ya ha ocurrido en varias ocasiones y nunca se llega a entender el por qué, ya que sí, se entiende que son fallos, pero siempre acaban ocurriendo en el mismísimo proyecto de XRP. Y es que fijaros, un error en el precio del proyecto muestra un precio de 9.864 dólares dentro de TradingView, algo bastante interesante, bastante curioso y que lógicamente llega a llamar la atención, porque estoy seguro que alguna vez habéis visto algún tipo de fallo, entendéis que al fin y al cabo son tecnologías, pueden llegar a tener algún punto en el cual ha fallado la programación, han tenido algún intervalo de decimales o lo que sea, que acaba removiendo todo lo que son las gráficas, y esto ya ha llegado a ocurrir en varias plataformas. Lo curioso es que siempre acaba ocurriendo dentro del proyecto de XRP. Como vemos, XRP ha sido objeto de múltiples debates a lo largo de los años, incluidos comentarios sobre la supresión de precios y la adopción global proyectada en el futuro previsible. Sin embargo, los líderes de la industria a menudo descartan estas afirmaciones como teorías de conspiración, sugiriendo que sirven como un mecanismo de defensa para lo que son los propios inversores. Una de estas discusiones gira en torno a la historia de XRP de experimentar múltiples fallos de precios. La mayoría de estos fallos han disparado el precio del token a niveles inimaginables, y estos precios anómalos a menudo no reflejan las condiciones imperantes en el mercado. Sin embargo, han captado la atención de los miembros de la comunidad debido a su alta frecuencia. Tanto así que hemos llegado a ver en muchas ocasiones como el proyecto pasaba los 5 dólares, los 10, los 15, e incluso cifras mucho más elevadas. Hubo una vez que en CoinMarketCap tuvimos un precio de más de 34.000 dólares. Eso sí, también ha habido dentro de exchange que la cripto de repente en el tema de futuro se había acabado cayendo a 0.0001, liquidando a todo el mundo. Luego, lógicamente, habían tenido que devolverles el dinero, intentar enseñar que había sido un fallo, que no lo habían hecho aposta, y mil historias más. Pero, lógicamente, de primeras todo esto acaba preocupando. Y es que a día de hoy el precio de XRP está rondando los 0.48, así que llegar a estos 9.864 no se llega a entender el por qué ha llegado a suceder, puesto que otras veces que hemos tenido fallos y demás era porque a la hora de poner la coma la han puesto un par de números más atrás, lo han puesto delante, han añadido algún que otro 0, o simplemente ha estado replicando el precio de otra criptomoneda. Pero a día de hoy, que yo conozca, no hay criptoproyectos que tengan 9.864 dólares dentro de lo que es el propio precio, así que no sé exactamente qué es lo que ha llegado a ocurrir. Por cierto, quiero recordaros que aquí en este canal, donde estáis viendo el vídeo el día de hoy, vamos a estar subiendo alrededor de 3 a 5 vídeos todos y cada uno de los días. Así que suscribiros para no perderos absolutamente nada acerca de todo el contenido y estar al tanto de lo que ocurre dentro del mercado criptográfico. Y por cierto, en la descripción de estos vídeos vais a tener el enlace a nuestro grupo de Telegram, en donde al día de hoy somos más de 2.200 personas y estamos todos los días hablando acerca de diferentes proyectos criptográficos, mandando preventas, información y muchas otras cositas. Así que vamos al lío a ver qué es lo que ha llegado a ocurrir. Como vemos en el recurso de análisis de precio, TradingView se registró un subsuceso bastante interesante. La figura de la comunidad de XRP, Jack de Rippler, destacó esta anomalía que hizo que el precio del proyecto pasara de los 0.22 a 9.864 dólares en cuestión de segundos. Curiosamente, este aumento de precio representa un aumento del 4.483.000% en cuestión de tan solo unos minutos. Y es que el precio, como vemos, había llegado a tener también una gran caída hasta lo que era la zona de lo que son los 0.22. Si nos vamos en el momento de ahora a CoinMarketCap, podemos llegar a ver que XRP incluso está en 0.47. Así que el fallo de los precios había sido bastante interesante. Como podemos llegar a ver por aquí, nos lo estaba indicando, ¿no? El precio del proyecto estaba en 0.22, pero de la nada pasaba a 9.864 y empezaba a subir sin ningún tipo de problema. Luego volvía a caer, volvía a subir y la verdad que esto era una locura. Eso sí, oye, si se hubiese llegado a poder operar correctamente, que lo dudo mucho, madre mía, el beneficio que hubiésemos podido llegar a sacar si esto pasa dentro de un exchange, ¿no? Imagínate comprar a 0.22 en cuestión de segundos y poder llegar a vender en cuestión de unos segundos más cerca de lo que son los 9.000 dólares. Volver a vender, volver a comprar y seguir haciendo todo este punto. Pero es que fijaros cómo acaba alternando lo que es la gráfica, ¿no? Están los 9.865, de repente pasa a los 0.22, vuelvo otra vez a subir, como veis, 9.866, vuelvo a caer, vuelvo otra vez a tener alguna subida y la verdad que esto era curioso. Jack señaló que este evento fue una de las anomalías de precios de XRP más notables. La personalidad de los medios promocionó además que el precio de 9.864 como el valor de XRP detrás de lo que era la propia escena. En particular hay una sección de la comunidad de XRP que mantiene este sentimiento sobre los fallos a pesar de los despidos, ¿no? Un proponente enfatizó que estas anomalías son simplemente fallas técnicas y no necesariamente representan ningún precio secreto para XRP. Esto realmente es lo que yo llego a pensar, que cualquier tipo de fallo informático a la hora de crear, pues básicamente lo que son los software, para poder crear las páginas, para poder ir haciendo los análisis y tal, puede llegar a tener cualquier tipo de fallo y que esto sea lo que nos acaba haciendo que veamos precios que no tienen ni pies ni cabeza, es decir, que no tienen sentido alguno con todo lo que viene siendo el precio real del propio criptoactivo. Pero es cierto que hay mucha gente que ya sabéis que como a día de hoy se dice que hay una gran conspiración dentro de lo que es XRP y demás que directamente acaban pensando que todo esto es falso, que no tiene ningún tipo de sentido y que lo que hay detrás es que es el precio real del proyecto, que es básicamente un fallo, podríamos decir, en la Matrix donde se está llegando a ver realmente el precio verídico que hay y que en el momento que ya no tengamos fallos con la SEG ni tengamos ningún tipo de problema con ellos, el proyecto acabará pumpeando hasta este rango de precio. Como vemos, esto realmente me parece algo bastante extraño, pero al fin y al cabo es la opinión de diferentes personas. Sin embargo, como vemos, es importante tener en cuenta que el problema técnico del precio de XRP destacado por Jack ocurrió hace varios años. Una rápida investigación realizada por CryptoBasic confirma que la falla ocurrió el 7 de mayo de 2020. Ese día, el precio cotizó entre 0.20 y 0.22, alcanzando un máximo intradayio de 0.22. Desde este evento, XRP ha sido testigo de varios casos de comportamiento anómalo de precios a lo largo de los años. En marzo, como vemos, la comunidad criptográfica observó un aumento de precios hasta los 70 dólares dentro de lo que es el propio criptoactivo en la plataforma de Atlantis Exchange. Sin embargo, más tarde se confirmó que esto era otro caso de una falla de precios debido a la baja actividad comercial. Antes de eso, se observó un hecho similar en octubre pasado cuando XRP se negoció a 0.56. En particular, esta anomalía de precios impulsó el valor de XRP a un enorme 6.291.000%, mandando el token a más de 34.000 dólares dentro de lo que era CoinMarketCap. Otro problema notable en el precio de XRP surgió en agosto de 2023, poco después de que el proyecto tuviera una claridad legal, en donde se disparó dentro del exchange de Gemini a más de 50 dólares debido a una cartera de pedidos que estaba agotada y que lógicamente el precio fue impulsándose hacia el alza porque la gente quería sí o sí acabar comprando lo que era el proyecto y lógicamente la gente que lo iba vendiendo al no ver que había nadie vendiéndolo, cuando publicaba lo que eran los tokens dentro del intercambio, lo ponía al precio que les daba la gana, haciendo que saliesen ellos los primeros para vender a un precio extremadamente alto. Y la verdad que es bastante curioso porque entendemos que a día de hoy lógicamente pueden haber fallos dentro de lo que son las criptomonedas, pueden haber fallos en cualquier punto, pero el hecho de que siempre acaba ocurriendo dentro de XRP es lo que nos deja la cabeza un poco pensando en qué está ocurriendo, por qué solo falla el proyecto de XRP, tenemos movimientos más raros, qué es lo que ocurre para que todos estos fallos al fin y al cabo no se acaben afectando a nosotros, porque no sé vosotros, pero yo dentro de diferentes exchanges o incluso en CoinMarketCap, no he llegado a haber fallos dentro de otra cripto, que seguramente lo sabrán, no digo que no, pero a lo mejor no son tan conocidos como todo el revuelo que se llega a liar con el proyecto de XRP. Así que chicos, hasta aquí sería el vídeo que os quería hacer el día de hoy, quería enseñaros hasta dónde había conseguido pumpear el proyecto, cómo nos estaba yendo y lógicamente enseñaros y demostraros que esto era un completo fallo y que no teníamos que hacer ningún tipo de caso a las personas que a día de hoy dijesen que esto era un precio oculto o cualquier cosa por el estilo. Así que chicos, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos mañana a la misma hora. Un saludo y hasta pronto.